¡Ven, Rodrigo! ¡Suéltame! ¡Para qué, eh! ¿Van a qué? ¿Te la vas a pagar por todo lo que hiciste? Voy a refundir en la cárcel. ¡No te quieres probar, se me encontraste! ¡Hazaste de envenenarme! ¡¿Se te olvidó?! ¡No puedes probarlo! Maldita, a la hora en que entraste a mi vida, te lo vas a salir. Porque si no lo haces, me canto hace falta mucho daño. Mírate. ¿Crees que te tengo miedo? La que está aterrorizada, eres tú. No, no te pongo. Tienes pruebas de contra, maldita, tú y yo. Regresa a la vida, me dio. ¡Mirad! Oye, ¿qué pasa, imbécil? ¡Suéltala! ¡¿Qué es este hombre?! ¿Quién eres? ¡No, no, no! ¡No, no! Rodrigo. Así es. No estoy muerto. Vine a hacerme pagar a esta maldita por todo lo que nos ha hecho. ¡Gracias!